¿Qué es la pandemia de la Pintana? ¿Qué es la pandemia de la Pintana? Yo soy el médico asesor del departamento de salud y mi función acá aparte de poder hablar de la enfermedad es poder aclarar las dudas que sabemos que son muchas y que han surgido a partir de esta enfermedad que tiene poco tiempo de aparición. Así que desde ahora, vecinos, vecinas, es el momento de hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Aquí no hay preguntas tontas, todo lo queremos responder, para eso tenemos al doctor aquí, doctor Javier. Primero que todo, saludémonos. ¿Por qué, doctor, la gente se está saludando así, con reverencias? ¿Por qué es importante no tener mucho contacto físico en esta fase del virus? Bueno, este tipo de enfermedad se caracteriza por ser muy contagiosa. Entonces, este tipo de medidas se da para evitar el contacto entre personas y por ende disminuir el riesgo de infección que tenga o de transmisión de la enfermedad entre estas. Por eso ese tipo de saludos que están surgiendo ahora. Todos son medidas que han visto que son efectivas. ¿Cuáles son los principales síntomas de este virus llamado COVID-19? Bueno, antes que nada, aquí yo voy a tomar lo que dice el Ministerio de Salud acerca de casos sospechosos del mismo. Los síntomas son de tipo respiratorio. Puede ser fiebre, es fiebre, tos, dolor muscular, dolor articular, malestar general. Eso, nombrándolo solamente así, nosotros podríamos decir que es un resfriado común. Bueno, ya, pero nosotros debemos añadirle que tenga algún tipo de antecedente que podría ser como un antecedente epidemiológico, por decirlo de alguna manera. Primero, que haya tenido un viaje de los últimos 14 días a un sitio donde se haya diagnosticado un cuadro de coronavirus. Y ahí ustedes desprenden la medida que fue de cerrar las fronteras a los diferentes viajes, a los viajes que ingresen o salgan del país. Segundo, que haya tomado contacto con un paciente que haya sido diagnosticado como positivo para coronavirus. Y ahí se aplica, por ejemplo, que en su lugar de trabajo uno de sus compañeros tuvo coronavirus. Y estos serían básicamente los dos donde se fundamenta que usted sea sospechoso de coronavirus. Ahora, porque tener un cuadro de resfriado común sin el antecedente, como que no se encasilla aún desde el punto de vista del Ministerio que sea sospechoso. Porque recuerden que viene la temporada de invierno donde los cuadros respiratorios van a ser más numerosos de los que tenemos ahora. Preguntita de Fernanda Andrea. Dice, ¿cuánto dura el virus en el cuerpo aproximadamente? Y también Solange, Charlie, Brisa primero pregunta, ¿cuáles son los signos de alerta cuando son niños los que están involucrados y tienen estos síntomas? Bueno, aquí se me desprenden algunas explicaciones. El tiempo de cubación en promedio es de 1 a 14 días. Eso quiere decir que desde que usted estuvo en contacto con la persona que lo contagió hasta que presente los síntomas es de 1 a 14 días. Y por ende la cuarentena en los contactos primarios dura ese tiempo. Primero. Segundo, los síntomas, como lo vuelvo a repetir, y nunca estará de más repetirlo, son síntomas de un resfriado y entre ellos la fiebre mayor a 38 grados centígrados. Ahora, recuerden que en niños el cuadro clínico es muy benigno. Hasta ahora no se ha muerto, no ha fallecido ninguna guagua, ningún bebé por este virus. La última información que yo tengo, que fue hasta hoy día en la mañana, fue que ningún menor de 10 años ha fallecido. Ninguno. O sea, la mortalidad es cero. La letalidad es cero. Pero el índice grueso de letalidad o de los pacientes fallecidos son mayores. Adultos mayores específicamente, para nosotros, mayor de 60 a 65 años. Y también factores de riesgo han sido patologías crónicas. Diabetes, hipertensión, cáncer en tratamiento, síndromes de inmunodeficiencia, asmáticos, enfermedades pulmonares crónicas, los EPOC que conocemos. Ya. Esos son los verdaderos pacientes en riesgo. Ahora, el tiempo de evolución. Miren, hipotéticamente, vamos a hablar de un paciente con coronavirus. Ya. Usted presenta síntomas respiratorios. Ya. Usted tiene el antecedente epidemiológico del cual ya definimos los casos. Entonces, usted se dará cuenta que hay diferentes grados. El tiempo de evolución es muy variable entre persona y persona porque usted también se puede complicar. Porque el tratamiento es sintomático. ¿Es asintomático? El tratamiento es sintomático. Es sintomático. Eso quiere decir que si usted tiene fiebre, se le da para la fiebre. Si tiene para el malestar y dolor, se le da para el dolor. Si tiene secreción nasal o mucosidad, se da para eso. Y el tiempo de evolución es muy variable y tiene que ser ajustado a cada caso. Porque recuerden que la parte importante de esto es que el Ministerio de Salud, a través del Ceremi, seguirá los casos de alta porque los altas deben también tener un seguimiento por el riesgo que puede haber de reinfección y porque el alta debe ser en pacientes realmente que ya hayan superado la enfermedad. Entonces, el tiempo del cuadro clínico puede ser variable. Entiendo, doctor. Solange Parra Castro pregunta, ¿se puede realizar una mascarilla casera, por ejemplo, con toallas húmedas, haciendo un orificio al costado para las orejas? ¿Servirán las que vi en Facebook? Miren, lo que sucede es esto. Recuerden que el uso de mascarillas debe ser para pacientes sintomáticos. ¿Sintomáticos? O sea, que está con tos, estornudos, etc. Para los pacientes asintomáticos que cursamos en la calle, debemos tomar en cuenta que si nosotros le damos un mal uso o la retiramos de manera tardía, se puede convertir en un agente que nos pueda hacer contagiar de otras enfermedades. Perfecto. Puede ser para peor, digamos. Ahora, la pregunta es esto. Cuando nosotros vemos algún elemento hecho en internet, de manera artesanal, recuerden que los resultados que podemos tener son muy variables. Recuerden que las mascarillas entregadas por el área de salud de parte de esta comuna y por las empresas farmacéuticas están certificadas de que están realizadas de manera acorde y con todos los requisitos necesarios para que cumpla su función como mascarilla. Yo no recomiendo que se utilice algo artesanal porque en el transcurso de su realización puede haber muchas alteraciones en su fabricación. Hablando de estos mitos que también estamos escuchando a través de las redes, por internet, mucha gente también pregunta si es que las altas temperaturas matan este virus, por ejemplo, tomando una ducha caliente o tomando bebestibles calientes. ¿Es así o es un mito absoluto? Lo que sucede es que el punto importante ahí son los cambios de temperatura bruscos. Porque el virus, así, el virus se ha transmitido tanto en países de clima templado como países de clima frío. O sea, nosotros debemos combatir básicamente con medidas de prevención primarias para la infección, como, por ejemplo, uso de pañuelos desechables, lavado de manos, limpieza de superficies. Así, evitar los cambios de temperatura es importante para los adultos mayores. Entonces, por ejemplo, no tanto para coronavirus, también estaría para otras, como por decir, influenza o algunas otras infecciones de tipo respiratoria, pero que se ofrezca, que se diga que debe tomar todos los días una taza de café caliente para prevenir, no. Es falso, es mito. Ni bañarse con agua muy caliente, ni tomar agua muy caliente va a matar el bicho, digámoslo así. Exactamente. Es otra medida para contraerlo y para mejorarse. Doctor, Verónica pregunta si estuve en contacto con alguien que se enfermó, ¿qué debo hacer? Claro. Ahí faltarían muchos detalles que debe dar la señorita. ¿Esa paciente que se enfermó fue positivo para coronavirus o estamos hablando de un resfriado común corriente o por otro tipo de virus? Volviendo al caso de coronavirus. Hablemos de los dos casos. Ya, si probablemente vemos que un compañero de trabajo fue positivo para coronavirus, el Ministerio de Salud se encarga de que todos los contactos primarios entren en cuarentena por observación de 14 días. No estamos hablando del paciente con síntomas, estamos hablando de los que tomaron contacto con él y no tienen síntomas. Perfecto. Ya, este conjunto de personas van a hacer el seguimiento a su domicilio, se les dará, ahí se les entrega la minuta que deben cumplir por los próximos 14 días que van a estar en su casa porque les van a decir lavarse las manos, el lavado de manos, la limpieza, el desecho de los elementos que use. Bueno, el asunto y deben estar pendientes, ese conjunto de personas, de los síntomas que presenten porque en esos 14 días la idea es que si se enferma pueda recibir la atención y se pueda catalogar como otro paciente contagio de coronavirus. O sea, cuando recién empiezan los síntomas, yo debo preocuparme. Exactamente, porque hay pacientes que me dicen que tuvieron contacto con esta persona y ¿por qué me envían 14 días? Porque en promedio esos son los días máximos que tardaría el virus en presentar los síntomas. Después de esos días debería reintregarse sin ningún problema a sus labores diarias. Tanto así, y esto lo podemos verificar en la página ministerial, cuando presenta síntomas en esos 14 días, usted va a la página del Ministerio de Salud y está el teléfono al cual llamar y al cual le entregan también para que llamen si presentan los síntomas que ya expusimos hace pocos minutos. Ahora, les pido por favor a las personas que están aquí que si pueden decirme ese número, si pueden buscar ese número del MinSAL para que también nuestros vecinos y vecinas lo tengan y también cualquier cosa hagan ese llamado. Ya, ahora sí, eso ya, bueno, eso se escapa de nosotros, pero ahí está, está en la página de internet, es para todos. Ahora, eso pasaría si toma contacto primario. Recuerden además que el área de aislamiento no es, les pongo el caso, en una empresa X hubo un caso de coronavirus y todos los que estuvieron en contacto primario con él fueron de cuarentena. Supongamos la esposa de uno de ellos o el cónyuge o el esposo de uno de ellos también debería hacer cuarentena. No, solamente es el contacto primario. Perfecto. Nada más. Ese es el seguimiento. Otra cosa es que ese contacto primario tenga síntomas y cambie de ser contacto primario a ser un caso positivo. Ahí todos hacemos cuarentena los de la familia. Exactamente. ¿Qué sería? El número es 600-360-7777. El número que el Ministerio de Salud ha dispuesto para que haga todas sus consultas, también si es que presenta síntomas y le quedan algunas dudas, llame al 600-360-7777. Doctor, Charlie Sangüesa pregunta, si tengo los síntomas, ¿dónde voy? ¿Directo al hospital o voy al CESFAM? Ya, miren, ahí nuevamente se abre un abanico de cosas. El paciente, ¿qué síntomas podría tener? Hipotéticamente hablando, tiene síntomas respiratorios. Ahora, yo le estoy indicando que debe tener componente epidemiológico. Si tuvo contacto con algún paciente que viajó o un contacto primario con alguna persona que salió positiva con coronavirus. En todo caso, la idea es que concurra al centro de urgencia que le corresponde, a los sapos que están con el protocolo adecuado de poderle derivar a él para hacer, en el caso de que él necesite, la prueba necesaria, indicar la cuarentena, indicar el reposo que necesite para poder aislar los casos de coronavirus y poder recibir el tratamiento más adecuado. Ya, porque ir al hospital no tendrá ningún sentido, porque de todas maneras recuerden que, miren, los pacientes que tengan cuadros respiratorios por coronavirus leves están en cuarentena en su domicilio. Por ejemplo, miren, Valeria Sánchez dice, Hola, llevo tres días con una supuesta gripe. La cosa es que empeoró anoche con dolor de pecho al respirar y toser. En el consultorio me dicen que es bronquitis. ¿Cómo puedo estar segura? Lo que pasa es que tenemos que definir quién le dijo en el consultorio que era bronquitis. Habrá sido un profesional médico, porque recuerde algo, él ya presenta varias cosas que son grises. Primero, tiene un cuadro respiratorio, ya. Ella dice que sí. Segundo, no dice si tiene el antecedente epidemiológico, que es como para relacionarlo con coronavirus. Si no lo tiene, entonces, ya debería decir que no lo sea, porque no está dentro de lo que se categorizaría como un sospechoso para el Ministerio de Salud. Pero hay una parte importante de ella, que ella está presentando más síntomas de su proceso respiratorio. Entonces, ella debería ir a consultar a un médico, ya sea por servicio de urgencia, porque al tener una bronquitis, a lo mejor tiene un proceso obstructivo que necesitaría alguna intervención aguda. O sea, la bronquitis igual es pésimo, vecina, es pésimo. Así que vaya igual, aunque no sea coronavirus, vaya porque una bronquitis necesita tratamiento. Ahora, recuerden que estamos en un periodo donde van a aparecer enfermedades respiratorias, como ya lo dije al inicio, que no es coronavirus, y que también van a producir bronquitis, neumonías, procesos resfriados, y que algunas necesitarán, y que muchas, por decirlo así, van a necesitar tratamiento para que no se compliquen. Doctor Lorena Ramos pregunta, ¿los diabéticos dependientes a insulina deben tener algún cuidado especial? Ellos son parte del grupo de riesgo para este tipo de enfermedad. ¿No importa la edad que tengan? No. Esto es como, lo voy a poner de alguna manera para que lo relacionen, es como a quien va dirigida la vacunación contra la influenza, porque también va dirigida a grupos de riesgo, diabéticos, hipertensos, adultos mayores. Ya, entonces, más que un cuidado, más de los que ya estamos tomando, por ejemplo, aquí en la comuna, los pacientes que tengan alguna patología crónica o que sean adultos mayores, ya no están laborando con nosotros, están en su domicilio haciendo una cuarentena, por decirlo de alguna manera, y se están colocando las vacunas que se deben colocar. Entonces, si ese paciente está en domicilio, tener las medidas básicas lavado de manos, que no haya contacto con personas con algún proceso respiratorio, que haya limpieza de domicilio y de superficies, y que usen pañuelos desechables al estornudar o la flexura del codo, esas son medidas básicas. Aparte de eso, ninguna, porque recuerden que también, aparte del coronavirus, este grupo de pacientes hay que protegerlo de las enfermedades respiratorias que están por venir en el transcurso de estos días y el próximo mes. De eso mismo le quería conversar, doctor, porque comenzó, el lunes, comenzó la campaña anti-influenza. Quiero dejarles claro, vecinos, que hay vacunas para todos los grupos de riesgo, es decir, adultos mayores y niños hasta los 10 años, quinto básico, y pacientes crónicos. Hay vacunas para todos, los apoderados que se pregunten en los colegios cuándo van a vacunar a mi hijo o hija, no se preocupen porque su comunidad escolar le va a estar avisando oportunamente cuando va a hacer ese proceso, así que niños hasta los 10 años no asistan a los SESFAM porque en sus propios colegios los van a vacunar. Con esto ya claro, le quiero preguntar, doctor, hay una confusión también. Muchas personas piensan que se van a vacunar contra la influenza y también tiene que ver con el coronavirus. Esto no es así, ¿cierto? No, sí. La vacunación contra la influenza, al igual que todos los años, se le va a colocar a los pacientes de grupos de riesgo, pero es para prevenir una otra enfermedad que también tiene un índice de complicaciones y que puede llegar a tener una letalidad alta si no cumplimos con la vacunación. En otras palabras, si ya tenemos un problema epidemiológico con el coronavirus, debemos igual controlar las demás patologías que las vamos a tener como es la influenza. Una campaña que se hace todos los años. Todos los años y que se debe cumplir y debe ser cumplida todos los años por los mismos grupos de riesgo, exactamente, principalmente por algo. Usted al vacunarse no es que no se vaya a enfermar, lo que vamos a evitar es que usted muera por la enfermedad. Entonces se pide que no solo este año, sino todos los años, que los niños acudan a cumplir su vacunación. Recuerde que, como usted dijo, es algo muy importante. Hay que evitar las aglomeraciones y evitar el cúmulo excesivo de gente en los cefanes. La vacunación va a ser ordenada y va a tener diferentes puntos para poder abarcar la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Solo despedimos un poquito de paciencia para podernos ordenar y que evitar principalmente una de las cosas que yo sé que es recalcar bajo lo mismo, pero que es muy importante, evitar las aglomeraciones de grupos de riesgo. Doctor, Gine Marquina pregunta, ¿Las mujeres embarazadas son una población de alto riesgo? Y si es así, ¿desde qué etapa del embarazo? Recuerden algo, es alto riesgo, pero no se ha escuchado para coronavirus. Eso es alto riesgo porque necesitan la vacunación para influenza. Para la influenza, chiquillas. Ya, y por favor, como les digo, este grupo de personas va a recibir su vacunación de manera ordenada, cada centro va a poner a disposición los lugares donde se va a estar vacunando a su debido tiempo, que sea lo antes posible. Pero desde el punto de vista del coronavirus, las personas embarazadas, las mujeres embarazadas y los menores de 10 años no se ha constituido como un factor de riesgo para fallecimiento como tal. Perfecto. Viviana Soledad dice, Hola, buenas tardes, doctor. Hola. Hoy en el trabajo nos informaron que la supervisora amaneció con mucha fiebre y le dieron licencia y hace poco mandó un mensaje de que tuvo contacto con una persona y se confirmó que tenía coronavirus. Somos más de 10 personas que hemos tenido contacto con ella. ¿Qué debo hacer? En realidad, sería, ya tiene un caso positivo para coronavirus. Estos tipos de casos ya se nos escapa a nosotros porque eso netamente tiene que ser el seguimiento del Seremi de Salud con el Ministerio de Salud. Si tuvo un contacto primario con este tipo de persona, ella debe ir a cuarentena en observación los próximos 14 días. 14 días. Pero lo que pasa es esto. Tienen un teléfono de salud, responde. La idea es no tomar una iniciativa. La idea es que, la razón por la que estoy aquí, es que estén orientados por la enfermedad y más o menos mostrar una guía. Mejor dicho, tener confianza de que una guía de lo que se debería hacer y hacia dónde deben ustedes caminar con la mayor tranquilidad, evitando el miedo, etcétera, etcétera. En el caso de esta paciente, como le dije, ella necesita ir a observación los próximos 14 días por ser un contacto primario. Doctor, nos hacen una pregunta. ¿Si hay casos de coronavirus en La Pintana? Hasta el momento, en la mañana, no existe ningún solo caso confirmado de coronavirus en la comuna. Ahora, sospecha muchas. En proceso, también. Pero hasta ahora todas han sido descartadas. Por ende, no le puedo decir si hasta la noche vamos a seguir con los mismos, por decir, con el mismo número. Esto va cambiando día tras día. Para que lo comprendan, inicialmente había un protocolo de derivación de pacientes sospechosos de coronavirus y inicialmente eran pocos, uno, dos, y ese número fue creciendo al punto que ya no se puede manejar. Por ende, los protocolos que lo manejan todos los servicios de urgencia acá de la comuna están distribuidos de tal manera que el hospital no colapse por tantos pacientes, porque la mayoría son negativos, son muy pocos los positivos hasta ahora, pero a medida que avance los días, me imagino que el número va a ir subiendo y la idea es controlar todo esto con las medidas que el Ministerio está sacando casi todos los días para control de la enfermedad, por decirlo real. Doctor, también están preguntando, también es importante repetir este número del Ministerio de Salud, es el 600-360-7777, 600-360-7777. Doctor, también me preguntan si tomar vitamina C sirve. En realidad no, la vitamina C cumple múltiples funciones en el cuerpo, como antioxidante y ayuda, y se ha visto que en cierta manera disminuye el tiempo de evolución de los procesos respiratorios, que tenga algún tipo de protección contra el coronavirus, no se ha demostrado. Perfecto. También queremos mencionar el número de nuestro Departamento de Salud que también está atendiendo llamadas, es el 223-89-6633. El 223-89-6633, también si tiene cualquier duda, no dude en llamar, valga la redundancia. Doctor, por ejemplo, ¿hay personas que la vacuna de la influenza les hace, mal? En sus casos, ¿qué tipo de alternativas hay? Bueno, antes que nada, si hay un conjunto de pacientes que indican que cada vez que se la han colocado tienen síntomas muy marcados o generan reacciones adversas. Recuerde que cada caso debe ser individualizado y con indicación médica debe colocarse la razón de la no vacunación, porque no hay ningún otro sustituto contra la vacuna. Perfecto. La neurobionta dicen que por ahí hace más o menos el trabajo. La neurobionta solo sirve para aquellos pacientes que tengan, entre una de las indicaciones, es que tengan déficit de vitamina B o de este tipo de vitamina, pero de ahí no se ha demostrado que tenga ninguna otra cobertura más allá de eso. ¿Ya? Entonces, y algo que sí les quería recargar, recuerden que los índices bajos de letalidad de influenza se dan gracias a la vacunación. A la vacunación. Entonces, aquel que se va a vacunar deberá colocársela y aquel que por diferentes motivos, entre estos, por ejemplo, una alergia a la vacuna, no podría colocarse. Exacto. Pero deben ser casos muy puntuales y ya debe, y siempre hay indicación médica de decir, ya, este paciente no se debe vacunar por tal motivo. Perfecto, doctor. Quiero pedirle un ejercicio que ya en muchos canales de televisión ya se han hecho, pero no están de más repetirlos porque son importantes para prevenir contagios. Por ejemplo, doctor, ¿cómo se debe estornudar? Estornudar se debe, primero, recuerden que si nosotros no tenemos ninguna protección, vamos a esparcir la parte de nuestras secreciones a través de nuestro alrededor. La idea es utilizar un pañuelo desechable para cubrir parte de la nariz y la boca y contener, por decirlo así, todo lo que expulsemos. Luego se bota. Y luego se desecha. No podemos doblarlo y volverlo a usar o guardarlo en la cartera para luego burlarlo. Economía, en estos casos, no vecinos, por favor. Ya, y posterior a eso, hacer el lavado de manos correspondiente. Ya, perfecto, que puede ser con alcohol gel y de preferencia agua y jabón. Y, segundo, utilizar la flexura del codo, pero con tal de contener los... Ese es el que yo uso siempre porque casi nunca ando con... O sea, podemos decir que el pañuelo de tela ya no se usa. Es que lo que pasa es que si usted va a tener un elemento en el que va a estornudar, estornudar y estornudar durante todo el día, e hipotéticamente va a haber algún tipo de secreción nasal o salivar, lo está reservando en un bolsillo suyo y lo está cargando todos esos gérmenes durante el día. Podemos también hacer un ejercicio del lavado de manos, porque yo creo que desde ahora en nuestro país va a haber un cambio en nuestra higiene. Muchas personas no se lavan las manos nunca, se les olvida, en el invierno hace mucho frío, etcétera, etcétera. Desde ahora ya sabemos que el lavado de manos es importantísimo para el contagio de cualquier virus. ¿Podemos hacer un ejercicio de cómo es el correcto lavado de manos? Antes que nada debemos tomar en cuenta que los que trabajan en salud lo deben realizar casi, debe ser el diario vivir de ellos. Ya tenemos las cinco oportunidades de lavado que, como le digo, el personal de salud lo debe conocer. El lavado de manos lo tenemos con agua y jabón y con alcohol gel. Perfecto. Recuerde que también nosotros, como tenemos el dispensador, debemos tratar de tener ya la tela lista como para podernos secar una vez posterior al lavado, porque no nos vamos a lavar y con lo húmedo. Y ensuciar de nuevo. Exactamente. Entonces, nosotros una vez debemos tener suficiente superficie, suficiente cantidad de jabón en las manos para poder hacer un lavado primero en las palmas. Las palmas. Tenemos que darle también énfasis a las zonas interdigitales, a la zona de los pulgares, también de las uñas y en el dorso de las manos. ¿Vamos una por una? Ya. ¿Palmas? Palmas. Los pulgares. ¿Los pulgares? Los regiones interdigitales a nivel de las uñas que podría ser este movimiento. Así, perfecto, con agua y jabón. Y posterior a eso, que lo hemos hecho en las dos manos, ya pasar a las muñecas. A las muñecas. Importante, papás, mamás, cuidadores de niños, de niñas, que también enseñen a sus hijos de manera didáctica. Vi un ejercicio por las redes sociales que también es súper bueno. Dibujarle a un niño el dibujo que le estime conveniente. Y aquí se lleva premios si es que al final del día ya no está la mancha. Es decir, el niño tiene que lavarse lo que sea necesario. Es una muy buena opción. Para los niños, para los niños también lo saben. Y una vez que coloquemos el agua para retirar el jabón, evitar el típico lanzando lo que nosotros nos habíamos lavado por el aire. La idea es que una vez que caiga el agua, permanecer un momento, unos segundos, hasta que escurra el exceso. Y ahí tomar la toalla que ya la hemos sacado con anterioridad para secarla y desecharla. Muy bien, doctor. Antes de finalizar este espacio del doctor Responde, cuéntenos, doctor. Antes de un punto, el alcohol gel es igual. Tenemos que darle énfasis porque, mire, ¿yo por qué nombro tanto las regiones interdigitales, el pulgar y la zona de las uñas, todo? Porque son zonas que se nos olvidan lavar. Se nos olvidan. Se le pone alcohol gel y hace así. Las puras palmas. Bueno, listo. Y comenzamos. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, aparte de lavar las manos en las oportunidades que tenemos, es darle énfasis a los pulgares, a las zonas interdigitales, esto. Y de ahí, listo, hasta que se seque totalmente el alcohol gel. En este caso, el alcohol gel no vamos a utilizar en la toalla, sino que se secará en nuestras manos después de ver la zona donde dije que le den importancia. Antes de finalizar este despacho especial, para informar a nuestros vecinos, vecinas, acerca de esta pandemia que lamentablemente está sufriendo el mundo completo, si podemos repetir las medidas de prevención para luego finalizar este despacho. Mire, antes que nada, el Ministerio de Salud nos está informando a nosotros cada día acerca de las medidas que debemos tomar y debemos nosotros ajustarnos a eso. Cada medida está tomada en base a nuestra realidad y en base a la situación que se va planteando diariamente, considerando muchas cosas, entre esos es el número de casos. Nosotros debemos tomar en cuenta las medidas de prevención primaria. Siempre, lavado de manos, higiene respiratoria, que es lo de estornudar, compañero, una flexura del cubo, desecho con que no estornudamos. Segundo, evitar el contacto con personas que estén en un cuadro respiratorio, ya mínimo de la distancia de un metro, limpieza de superficies y algo importante, la limpieza de superficies tiene que ser, se lo voy a comentar, la limpieza de superficies tiene que ser con dilución del cloro de uno en mil o tiene que ser con alcohol, el que usamos al 75%, que se ha visto que es lo más efectivo para combatir al virus. Perfecto. Entonces, con eso la superficie y evidentemente no podemos pedir que la casa esté muy ordenada, pero lo más posible con la limpieza que le acabo de decir, que el cloro está al acceso de muchas personas. Ya, y el celular, en efecto, la limpieza del celular en base a las características de cada uno y en base a lo que lo cubro, no también, no sería malo echarle una limpiadita. Sí, diario diría yo. Porque es una gente que sirve para la transmisión de la enfermedad. Bien, doctor Javier Lama, muchas gracias. Vecinos, vecinas, quedan abiertas nuestras fanpage, pueden seguir haciendo sus consultas, estamos aquí para servirles. También repetirles el número del Ministerio de Salud, 600-360-7777, y repetirles el número de nuestro Departamento Municipal de Salud, el 223-89-6633. Muchas gracias por habernos visto, estamos aquí para responder sus preguntas. Nuestra fanpage de tanto el municipal como el del Departamento de Salud están abiertos para responder sus consultas. Un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este medio, y sobre todas las cosas poder ayudarlos a ustedes a cubrir esas dudas, y esa, porque recuerden, si hay duda puede haber miedo, entonces podemos solucionar muchas cosas a la vez con una conversación como esta. ¿Nos despedimos? Muy bien, muchas gracias. Vecinos, ya lo saben, a prevenir. Niños, no son vacaciones, recuérdenlo, tienen que estar en sus casitas para prevenir contagios, sobre todo si viven con un adulto mayor. Ahora sí. Chao. Chao.